Hola mis hermosas, bienvenidas también a mi canal. El día de hoy, como pueden ver, les traigo un tutorial de maquillaje. Ya sé que se ve un poquito dramático, pero en este maquillaje me estuve inspirando en un maquillaje brasileño. En cuanto vi esa foto, la verdad me gustó muchísimo, entonces quise yo recrearlo. Me inspiré más que nada en ese maquillaje, ya que sí es un poquito diferente, porque ellos sacan la sombra mucho hacia la parte externa y todavía la llevan hacia la parte de arriba. Ya les he compartido a ustedes ese tipo de maquillajes aquí en el canal. Si no lo han visto, les voy a dejar el link en la cajita de información, pero en este caso me quise dar solamente una inspiración. De igual manera utilicé casi los mismos tonos, pero no llevé la sombra muy hacia la parte externa. Los productos que estuve utilizando también se los voy a estar dejando en la cajita de información, por si alguna de ustedes le interesa. Y también, chicas, antes de comenzar con el tutorial, si todavía no se suscriben a este canal, las invito a que se suscriban y que también enciendan esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, chicas, ahora sí es para no hacer tan largo el intro y irnos con el tutorial de este maquillaje. Si quieres ver el paso a paso completo, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Chicas, adelanté este ojo porque la verdad quería ver más o menos el look de ojos que les quería traer. Más que nada, este maquillaje fue inspirado en uno de los maquillajes brasileños, pero lo hice más o menos a la forma de mi ojo. No lo saqué tanto en la parte externa porque el amarillo iba hasta la parte de afuera. Simplemente lo dejé ahí y la verdad me gustó mucho cómo se ve. Entonces, se los quiero compartir a ustedes en este tutorial. Vamos a comenzar por limpiar la parte de nuestro párpado móvil y para eso voy a estar utilizando una base de maquillaje que últimamente la he estado usando más para este paso, que es esta de la marca de Juvia's Place. Entonces, voy a tomar una brochita plana de cabello sintético. Es esta que estoy tomando. Y voy a empezar a preparar mi párpado móvil. Y lo vamos a ir difuminando poco a poco. Al mismo tiempo de que estoy limpiando el párpado móvil, voy a limpiar la forma de mi ceja. La ceja la voy a estar haciendo hasta el final porque como voy a subir mucho la sombra amarilla, pues se va a manchar mi ceja y no quiero como que ya manche cuando ya la tengo lista. Entonces, por esa razón, la voy a dejar hasta el final. Me voy a asegurar de bajar muy bien el corrector y al mismo tiempo que esté completamente difuminado para que cuando pongamos las sombras, las sombras estén difuminando súper bien. Saco el corrector sobre la parte de la nariz para que al momento de que difuminemos nuestra base de maquillaje, ya quede limpia esta área y no estemos batallando al final en difuminar esta parte ya que es un poquito más difícil de entrar cuando ya tenemos sombras. Ok, ya una vez que difuminamos nuestro corrector o nuestro primer, ahora sí vamos a pasar con las sombras. La primer paleta que voy a estar usando es esta de la marca Profusion y es la Spectrum, que trae tonos muy vibrantes. Como pueden ver, todas las sombras en esta paleta son mate, pero el único color que vamos a estar utilizando de esta paleta va a ser la sombra amarilla. Y para aplicar mi sombra amarilla y difuminarla voy a estar utilizando esta brochita que es de la marca de Morphe E27. Tomo la sombra amarilla y lo que vamos a hacer, quito el exceso, vamos a difuminar esta sombra sobre toda la cuenca de nuestro ojo. También la voy a estar bajando, yendo hacia el punto del lagrimal, regreso y la saco sobre la cuenca. Ahora, esta sombra la vamos a tratar de dejar un poquito marcadita para que se pueda apreciar el color. Así que le voy a estar dando unas 3 a 4 capas para que el color sea un poquito más intenso. Aquí ya le estoy dando la última pasadita que le voy a estar dando al color. Le di 4 capas exactamente. Y esta fue la intensidad que tomó la sombra amarilla. La verdad me gusta cómo se ve. De hecho, se ve muy bonito porque después va a bajar un poquito la intensidad por la sombra negra. Ahora, vamos a pasar con el siguiente paso. Y para eso, pueden ustedes utilizar un delineador en crema, en gel, como a ustedes se les facilite o tengan a la mano. Yo tengo aquí esta sombra en crema que es de la marca de Wets & Wild. Yo se las he mostrado mucho en mis tutoriales de diferentes colores. Y la verdad que me funcionan muy bien. Me gustan mucho. Así que voy a tomar yo la sombra negra. Estoy buscando mi brochita donde la dejé. Aquí está. Es una brochita súper pequeñita, como pueden ver, muy, muy planita. Así que vamos a tomar la sombra negra en crema, su delineador en crema, gel, lo que ustedes tengan a la mano. Lo que vamos a estar haciendo aquí es como si fuéramos a hacer un medio cut crease, como si lo estuviéramos haciendo con corrector, pero en este caso con esta sombra negra. Voy a enfocarme del punto del lagrimal, ahí en el mero punto, y voy a ir subiendo sobre toda la cuenca, chicas. Váyanse mucho, con mucho cuidado, porque la sombra, pues, como es negra, no queremos que nos vaya a manchar o que se vaya a ir fuera de otro lugar que no queramos que se vaya, ¿ok? Así que hay que tener mucha paciencia para este paso. Lo vamos a ir dejando también a la mitad, ¿ok? No se vayan a ir todo parejo, ¿ok? A la mitad lo vamos a dejar. Toma más sombrita. Ustedes vayan tomando si ocupan más, porque obvio se va acabando el color. Ahora, entonces, hay que ir tomando más para que nos quede muy bien pigmentado. Chicas, ya que hicimos esta curvita, lo que vamos a hacer es rellenar, pero solamente un pedacito del párpado móvil. No hay que llevarlo en el centro, chicas, porque ahí vamos a estar poniendo la sombra amarilla. Lo único que queremos es que nos haga la forma de un circulito. Lo vamos a estar haciendo con la misma sombra en crema. También lo voy a llevar encima de mis pestañas superiores de una vez para oscurecer esa parte. En este momento de poner pestaña postiza. Y hasta ahí lo voy a estar dejando. Como pueden ver, le voy a tomar una forma más o menos así. Y ahora vamos a tomar otra vez la misma cremita. Iba a pasar al otro paso, pero no. Vamos a tomar la misma cremita, chicas. Y lo que vamos a estar haciendo es un efecto de un delineado. Un delineado normal. Nos vamos a avanzar por esto. Y vean, ahí está ya mi línea de mi delineado normal. Tomo un poquito más de sombra. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar la parte externa. Hay que irnos muy con mucho cuidado, chicas. Porque también no queremos rellenar mucho ni llevar la crema muy arriba. Entonces solamente me voy a enfocar en la parte baja donde termina la cuenca, ¿ok? Como pueden ver, solamente lo estoy aplicando como que a toquecitos. Que no quede nada marcada, una línea marcada. Para que cuando difuminemos, esta parte se pueda difuminar mejor. Ahora, vamos a pasar con una paleta de la marca de The Balm. Que es esta. Esta paleta está súper bonita. La verdad que me encanta muchísimo. Y la cuido mucho porque me encantan los tonos que vienen dentro de ella. También es una paleta que trae puras sombras mate. Pero como pueden ver, los tonos son muy bonitos. Para cualquier ocasión podemos hacernos diferentes tipos de maquillajes. Pero en esta ocasión solamente nos vamos a estar enfocando en tomar la sombra negra. Esta sombra negra es súper pigmentada. Y aparte es muy, muy mate. Así que vamos a estar tomando la sombrita negra. Y la voy a estar tomando con una brochita de barrilito. Que de igual manera también es de la marca de Morphe. Si no me equivoco, sí. Es M506. Vamos a empezar a sellar todas las partes negras a toquecitos, chicas. Y ya después, por ejemplo, en esta orillita lo que vamos a hacer es difuminar. Vamos a estar difuminando muy bien de esta manera. Pero hay que tener mucho cuidado. Como les digo, no hay que manchar la parte de en medio. Para que ahí nos quede limpio esa área. Tomo más sombra negra y sello la parte externa. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es empezar a difuminar ahora sí la cuenca. Hay que irnos poco a poquito, chicas. Paso a paso para que la sombra negra no suba tanto. Ahora, recuerden que habíamos hecho una línea. Esa era nuestra base para guía. Pero lo que vamos a hacer ahora es difuminarla. La vamos a estar difuminando. Que este efecto quede un poco más difuminado. La foto que yo vi sí traía la línea súper marcadita. Como que en tipo tape. Es la cinta que le ponen. Pero yo lo quiero ahumadito. Que se vea, no sé. Me gusta más este efecto que cuando queda marcado. Pero de igual manera lo pueden hacer de las dos formas. Así que me voy a asegurar yo de difuminarlo. Ok, chicas. Ya aquí yo ya dejé difuminada muy bien mi parte externa. Y vean, así es como se va a ver el efecto. Ahora voy a pasar con la sombra amarilla nuevamente. Con una brochita así planita. Quito exceso. Y lo que voy a hacer es sellar todo el centro que dejamos libre. Así que toquecitos voy a ir sellándolo. Esta paletita tiene muy buena pigmentación, chicas. Están súper bonitas las sombras. Y vean, o sea, tiene muy padre la pigmentación. Me voy a asegurar de llevar este amarillo sobre la parte de arriba. Por si se nos manchó un poquito de sombra amarilla. Queremos que esta área nos quede muy limpia. Y solamente tenga este color. Así que me voy a asegurar de aplicarlo muy bien. Ahora, como pueden ver también por qué brillo. Que esto es como que lo principal y lo más elegante de este maquillaje. Y para estos brillitos estuve utilizando mis favoritos de la marca de Café Herval Tierra. Como se los dije anteriormente. Estos brillitos me encantan muchísimo. Tengo esta torre. Que de hecho ella las vende así por torres, creo. O a lo mejor también los vende individuales. No estoy muy segura, chicas. Pero les dejaré la página en la cajita de información. Y como pueden ver trae diferentes tonalidades. Me fui por el tono dorado. Ahora, esos brillitos los voy a estar pegando con este pegamento de la marca de NYX. Que es súper bueno. Así que voy a tomar un poquito. Con la misma brochita que estuve tomando la sombra amarilla. Tomo el pegamento. Y empiezo a aplicarlo en el puro centro del párpado. Así que ahora voy a tomar los brillitos. Y vamos a empezar a ponerlos en el puro centro, chicas. Aquí los aplicando de poco a poquito. Y a toquecitos vamos a irlos difuminando. Vean qué hermoso se ve. Brillan tan bonito. A ver si la cámara de verdad les hace justicia. Me enoja tanto que la cámara no muestre lo bello que son los brillos. Porque vean qué preciosos están. Yo lo llevé aquí un poquito sobre la cuenca. Porque así es como vi la foto que traía. Y la verdad me gustó mucho cómo se veía. Chicas, como pueden ver ya terminé de hacer mi ceja. Estuve utilizando esta pomadita de la marca de NYX. Y ahora vamos a pasar con las pestañas. En esta ocasión voy a estar utilizando de la marca Noras Lashes. Y el estilo que voy a estar usando en este maquillaje es el estilo Memperras. Tenemos código de descuento para esta marca. Por si alguna de ustedes le interesa y se los voy a dejar en pantalla. O si no, todos los cupones de descuento están en la cajita de información. Ahora chicas, como voy a pasar al rostro, voy a estar limpiando con una esponjita de estos. Por si me cayó algo de sombra, un brillito o algo. Y tener el rostro completamente limpio. Y ahora me voy a pasar con el serum de la marca de Wet n Wild. Que este serum me encanta muchísimo. Es súper bueno. Así que voy a tomar unas cuantas gotitas y lo voy a aplicar en mi rostro. Ya de aquí me voy a asegurar de difuminarlo muy bien. También por la área de mi frente. Ahora, como bases de maquillaje y correctores, voy a estar utilizando una paleta de contornos. Que es esta de la marca de Prolux. Y como pueden ver, es una paleta muy completa con las tonalidades. Trae tonos claros y también trae tonos oscuros. Voy a estar tomando este tono primero. Antes de usarlos, voy a estarle poniendo un poquito de agua de rosas. Para que se ablande un poco la textura de la base o el corrector. Vamos a trabajar primero con los correctores. Así que voy a ir aplicando este corrector debajo de los ojos primero. Y vamos a ir corrigiendo esta parte. La textura de estos correctores, chicas, es un poquito pesada. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo. Ya que como son pesaditos, no vamos a aplicar una base de maquillaje que esté pesada. Una que esté súper livianita, está bien. Porque tiene muy buena cobertura estos correctores. Entonces trabajarlos antes se ve más bonito. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? A mí me gusta más cómo se ve de esta manera que encimarlos encima de la base de maquillaje. Ok, chicas. Ya que difuminamos muy bien ese corrector. Vean, ya nos canceló toda la rojez. Ojeras que tengamos. O cualquier imperfección. Ahora, voy a pasar con una base de maquillaje que me encanta muchísimo. Y es esta de la marca de NARS. Disculpen, ya tengo un poquito manchada la tapita porque es negra. Y se mancha muy fácilmente. Pero esta base de maquillaje es súper, súper ligerita. Déjenme les muestro. Así es como viene la pompita. Y vean, es completamente agua. Entonces voy a tomar esta base de maquillaje y la voy a ir aplicando. Así, unos cuantos toquecitos. Es de cobertura media. Pero pueden ir construyendo la cobertura que ustedes vayan prefiriendo. Para difuminar mi base de maquillaje voy a estar utilizando mi brochita de la marca de Lluvias Place. Brochita, brochota, ¿verdad? Porque está súper grande. Y a toquecitos voy a ir difuminando mi base de maquillaje. Como les mencioné, utilicé estos correctores antes que la base de maquillaje. Porque como son muy pesados, no quiero como que me encime tanto sobre la base de maquillaje. Y más bien, como es una base también de maquillaje de cobertura media. Entonces, primero preferí cancelar cualquier imperfección con los correctores. Ya en este paso ya no voy a poner corrector claro. Solamente vamos a contornear un poco el rostro. Pero hasta ahí lo vamos a estar dejando con los correctores claros. Bueno, de la misma paleta nos vamos a pasar con otro tono para contornear. Y me voy a ir por este color. Voy a ir aplicándolo a toquecitos de esta manera. Ya sé que se ve muy marcadito. Pero ahorita difuminándolo se va a ver muy muy bien. En la cajita de información les voy a dejar la página y la tienda donde ustedes pueden encontrar esta paletita. O los productos de esta marca de Prolux. Y Pro Fusion también se los voy a dejar ahí. Venden todas este tipo de marcas. Y la verdad que son súper buenos como ustedes lo están viendo. Ahora, como quedó un poquito marcado, voy a regresar con mi brocha que difuminé mi base de maquillaje. Y voy a darle unas pasaditas solamente por la orilla. Y con la misma brocha y el mismo color del bronceado, voy a llevarlo sobre mi frente. También para broncear mi frente. Ya que como traigo el cabello agarrado, pues quiero que también tenga un balance. De igual manera, regreso con la brocha de la base. Y doy unos toquecitos solamente por la orilla. Y vean cómo se ve. Hay que difuminarlo muy bien, chicas, para que no se vean nomás líneas marcadas. Ahora, chicas, voy a pasar a sellar todo el rostro completo. Y voy a estar utilizando el polvo banana de la marca de Covergirl. Que este polvo me encanta. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que hace mucho tiempo la encontré en las tiendas de TG Max. Así que me voy a asegurar de sellar todo el rostro completo. La parte del contorno no lo voy a sellar. Así que solamente las partes claras. Que también me encanta. Tiene una fórmula muy bonita. Y es por la línea que son minerales. Entonces te deja un efecto más natural. No son para nada pesados. Y se sienten súper bonitos en la piel. Para sellar mi contorno voy a estar utilizando el dúo de la marca de Too Faced. Es un dúo porque trae un bronceador y trae su iluminador. Vamos a estar utilizando por mientras el bronceador. Que este de hecho es el Chocolate Soleil. El famoso de ellos. Así que con este voy a empezar a sellar mi contorno. Y vean, como pueden ver, ya se emparejó el color. Yo sé que al principio se empieza a ver blanco. Porque pues obvio no traemos polvo. No traemos color de bronceado, rubor, lo que sea. Entonces todo eso hace una diferencia. Voy a tomar una brochita pequeña. El mismo bronceador. Y voy a perfilar un poco mi nariz también. Ok, mis chicas. Como rubor voy a estar utilizando este. Que es de la marca de DaVan. Vean qué belleza. Me encantan sus empaques. Este es un rubor dúo. O sea, trae uno. Y por acá viene otro rubor. O sea, que vienen dos en uno. Voy a estar utilizando el primero de este. Y con la misma brocha que estuve poniendo mi bronceador. Tomo este ruborcito. Quito exceso. Están súper pigmentados, chicas. Así que hay que aplicarlo de poco a poquito. Vean. Poco a poquito. Porque sí. Uy, déjenme limpiar. Están bien, bien pigmentados. Y vean qué hermoso. Se ve como hasta iluminador. Porque trae unos destellitos preciosos. Ay, esta brocha me dejó un cabellito. Ok, ahí está. Vean qué precioso se ve. Me encanta, me encanta. Vamos a regresar a los ojos. Y también regresamos con la paleta de DaVan. Y vamos a tomar el tono este primero. Y después un poquito del negro. Con la misma brocha de barrilito que tomé el tono negro. Voy a empezar a difuminar sobre mis pestañas inferiores. Chicas, que aquí quede muy bien difuminado para que quede bien, bien ahumado. Y tengan mucho cuidado cuando estén aplicando estas sombras. Porque ya tenemos todo nuestro rostro completo y no queremos manchar, ¿ok? Chicas, en la línea de agua utilicé el lápiz de Bisú. Es el Tinta Line. Y como pueden ver, lo llevé en toda la línea de agua. Después puse máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y ahora vamos a pasar con el labial. No voy a estar poniendo iluminador. Porque el rubor que pusimos trae destellitos. Entonces se ve como tipo iluminador. Y la verdad me gusta como se ve así. Así que voy a pasar con el labial. Y voy a estar utilizando este que es de la marca de Covergirl. Es en un tono nude, por supuesto. Para este maquillaje también utilizaremos nude. Ok, mis hermosas. Ya está aquí el resultado final de este maquillaje. Ya sé que es un maquillaje dramático. Pero recuerden que este es un maquillaje tipo brasileño. Y la verdad que me gustó muchísimo. Se ve súper bonito. Muy, muy diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Si llegan a recrear este maquillaje. Etiquétenmelo en Instagram o en Facebook. Donde ustedes gusten. Me encantaría verlos. Y también, si les gustaría compartir este video. Pues les agradecería muchísimo. Ya saben que eso a mí me ayuda mucho. Que ustedes compartan mis videos. Y pues bueno, mis hermosas. Antes de que se vayan. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también suscribirse al canal. Y pues bueno, muchísimas gracias. Por quedarse hasta el final de este video. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.